y gato y con el amable me haré ese moho pang de pujaré y me hína aca oina que a nina de junio botao sesha hui haré ese moho pang de pujaré y me hína a nina de junio botao sesha de plaza en la a nina haré ese moho pang de pujaré y me hína a nina haré ese moho pang de pujaré y me hína asce de cabeza anda enero con don a pañal mira mi xampu y nero a mi giro en fora mira en la ene epeu ixe ven de plaza a nina en botaje te ven de plaza a nina ene epeu ixe no te lo voy a negar